que 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 rapiz Sao, ostruo, niño, ey, propia cultura y estudia, oh Raza en los controles, bonsai guay, el lucy A mí me gusta mucho mi montaña, porque me fascina observar Como todos los días se empaña bajo una nube, pesa y ha chinado A mí me gusta estar A mí me gusta mucho mi montaña, porque me fascina observar Como todos los días se empaña bajo una nube, pesa y ha chinado A mí me gusta estar sobre la nube vacilando Mi niño, nieblina expresa que acaricia tus sentidos Y cuando rimas saco te dejo loco en el acto Hermano, con mi hijo y con Dios tengo un pacto Y lucharé para mi ideal dominar, yo no desmayaré, guerrearé hasta el final Mi ideal es crear un ambiente de bienestar, por ese motivo mis palabras nunca callarán Música Estamos activos en la pista, jugando vivo Música Está en otra zona, neblina espesa que nos apasiona Seguimos en todas, activa en vereda que nadie perdona Que nadie perdona, nadie perdona, nadie perdona, no Que nadie perdona, activa en vereda que nadie perdona A mí me gusta mucho mi montaña, porque me fascina observar Como todos los días se empaña bajo una nube, pesa y ha chinado A mí me gusta estar A mí me gusta mucho mi montaña, porque me fascina observar Como todos los días se empaña bajo una nube, pesa y ha chinado A mí me gusta mucho mi montaña Viajando siempre por dentro de la nube, es que nosotros no la vacilamos Con la temperatura siempre a 12 grados y cuando cae la niebla los del Sao Crew nunca jugamos Nunca jugamos, ganamos, matamos, siempre vacilamos, aquí nos quedamos, prendemos, salimos, llegamos Todos nos saludan a donde vayamos Todos los días veía como la montaña a mí me cambiaría Pero le agradezco porque ahora ya puedo ver Lo que antes no veía, bendigo la hora, el momento, el lugar Es que yo la conocería porque me relajo y me ensino a ser Una persona de sangre me fría, era lo que quería Y ahora se nos encendió la luz El Bonsai, Juan y el Lucian en representar el Sao Crew A mí me gusta mucho mi montaña Porque me fascina observar Como todos los días se empaña bajo una nube pesa y ha chinado A mí me gusta estar A mí me gusta mucho mi montaña Porque me fascina observar Como todos los días se empaña bajo una nube pesa y ha chinado A mí me gusta estar